Y ya va a comenzar la segunda caída, ambos luchadores están sacudiendo la arena, se revocaron mucho la vez pasada, y comienza la pelea, Bad Boy se le tira al Maza, pero este lo cacha y lo tira al suelo, ahora el Maza lo toma por una pierna, va a tratar de hacerle una llave de sumisión, lo voltea y lo toma en un medio cangrejo, pero Bad Boy no da señales de querer rendirse, trata de quitárselo encima con pura fuerza, pero eso no le hace nada, con golpes en los costados se quita el Maza encima, ahora los dos luchadores se ponen de pie, al parecer van a intentar dominarse de nuevo, y el Maza es el primero, toma al Bad Boy y lo tira al suelo con un slam, Aquí, espaldas planas, uno, dos, nada, con un golpe en la cabeza se quita al Maza, Bad Boy necesita muchísimo más que eso, si quiere estar dominado y ¡ah! el Maza se quita las sandalias y se las tira Bad Boy y la espalda, luego lo tira con una patada, ahora va a tratar de dominarlo, lo toma en los brazos, pero Bad Boy tiene demasiada fuerza, eso no es nada para él, toma al Maza del cuello, Va a querer intentar un shock slam, y aquí viene, ¡no, no, 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 no! el Maza lo toma por un suplex, y ahí está, ¡puente olímpico uno! nada, se quedó en uno, muy bien, como fue que el Maza se quitó a Bad Boy de encima, y todavía le hace un puente olímpico, claro que con eso no va a ser suficiente para Bad Boy, ahora con estos leg drops tal vez le haga algo de daño, va a ir por un tercer leg drop, y nada, Bad Boy se quitó, Ahora el Maza parece que quedó adolorido de la pierna, Bad Boy debe aprovechar esto si quiere ganar, por eso lo toma y le da una quebradora, fue de una altura muy baja, pero al parecer fue suficiente para que el Maza quede en el suelo un tiempo, y ahora Bad Boy le está dando una llave de brazo de nuevo, eso le va a doler, y el Maza se lo quita encima de volada y intenta un Skull Boy, y quedó en dos, la cuenta quedó en dos, El Maza estuvo a punto de obtener la victoria con ese movimiento, tomó a Bad Boy por sorpresa, ahora Bad Boy se está limpiando los ojos, al parecer le cayó arena, y el Maza aprovechó para caerle con una patada, ahora va a intentar una llave de piernas, lo toma de una pierna y al parecer va a intentar el Figure Four, y si, enganchó la llave, y esto al parecer está afectando mucho a Bad Boy, Bad Boy, pero este se voltea de volada, tiene demasiada fuerza este chico, el Maza no tiene de otra más que soltar la llave al estar volteada la presión, está gateando, eso debió haberle afectado mucho a la rodilla, Bad Boy debe aprovechar esto, pero ahora el Maza tomó a Bad Boy de los brazos y le hace un Monkey Flip para tirarlo al suelo, ahora lo toma del brazo y va a intentar una llave de sumisión, lo toma por el crossface, con esta ya van unas tres llaves que le hace al cuello a Bad Boy, al parecer quería engancharle una pierna también, pero eso solo lo distrajo, y Bad Boy aprovechó para quitárselo con un codazo a las costillas, ahora los dos están en el suelo, Bad Boy se levanta de volada y ¡toma! le hace un Leg Drop Bulldog, veamos la repetición, le cayó en la espalda duramente, y ahora el Maza le está cayendo con sandalia en la espalda, tres tremendos golpes que le dio en la nuca con su sandalia, se aprovecha que eso usa para pelear, ahora el Bad Boy está dominando, tomó del cuello al Maza y lo tiene en el suelo, va a haber espaldas planas, uno, dos, y apenas alcanzó a levantar el brazo el Maza, aún se mantiene en el combate, Bad Boy está dominando esta vez, va a intentar una llave de piernas, lo toma por el tobillo y se lo está torciendo, miren la posición del tobillo, está rotada como ningún hombre debe tener rota de ese pie, eso debió doler, ahora el Maza apenas y puede caminar, Bad Boy se está subiendo a una plataformita y le cae con un tremendo cachetadón en la cara, el Maza al parecer ya está bastante débil, y tomó sorpresivamente a Bad Boy, se lo subió a los hombros, y le pegó un TK y yo, miren a Bad Boy, chequen esto como cae y rebota brutalmente en el suelo, Bad Boy ya no se va a levantar de esta, y lo engancha, uno, dos, tres, tres, el ganador de esta caída, por Pinfall, el Maza, Bad Boy no vio venir ese movimiento, el Maza lo tomó sorpresivamente, y ese fue su final, y la tercera pelea da comienzo inmediatamente, y el Maza ataca con sus sandalias a Bad Boy, luego lo toma con un Leg Drop Bulldog, ahora va a venir con un Leg Drop, y si, le pega en la nuca a Bad Boy, va a intentar espaldas planas, uno, dos, nada, parece que Bad Boy sigue afectado por el TKO de la última caída, se nota débil y confundido, ahora toma el Maza en un Saislam, y se lo aplica perfectamente, parece que eso le dolió bastante al Maza, se está retorciendo ahorita, Bad Boy se está levantando lentamente, pero el Maza lo toma primero, y le hace un Dragon para tirarlo al suelo, el Maza se recupera inmediatamente, y vuelve a usar una sandalia, pero no le atina al Bad Boy, ahora Bad Boy tomó una de las sandalias del Maza, pero prefiere atacarlo con una tremenda pata voladora, y lo turma inmediatamente, y ahora con una sandalia le pegó en la rodilla derecha, y todavía lo remata con un Leg Drop, al parecer va a intentar espaldas planas, y si, uno, dos, nada, el Maza aún tiene suficiente fuerza, y patea en la espalda de Bad Boy, este Maza al parecer ya agarró su segundo aire, anda muy fiera, vean cómo, cachó al Bad Boy en el aire, le pegó un Slam, ahora va a intentar una llave, lo toma de las piernas, las engancha, ahora lo toma del cuello, y le hace un Mexican Rack, eso debe dolerle bastante a Bad Boy, vean cómo lo tiene torcido, parece un Pretzel, pero Bad Boy se pudo soltar de eso, ahora está encima el Maza, pegándole brutales golpes en la cara, el Maza no puede bloquearlo, Bad Boy simplemente continúa con la lluvia de golpes en la cara del Maza, debió haberle pegado una docena de esos impactos, vean cómo el Maza ni siquiera se puede levantar, está demasiado cansado, Bad Boy simplemente se está tomando su tiempo, se está quitando los guantes, va a prepararse para su siguiente ataque, señala que aquí va a terminar todo, voltea al Maza, y va a aplicarle una llave, está atacando las rodillas, eso significa que va a aplicarle el Sharpshooter, está preparándose, ya lo tiene, se está doblando y ya, ya lo tiene el Sharpshooter, y va a empezar a sufrir este Maza, vean cómo el Maza está sufriendo, es demasiado castigo para sus piernas, esa tremenda presión en las rodillas le está afectando, vean cómo se retuerce, parece que se va a rendir, y no, logra torcerse, y hizo que el Bad Boy perdiera el equilibrio, aún así este Maza está demasiado dolorido, apenas y está gateando para alejarse de Bad Boy, vean cómo se agarra de su pierna, Bad Boy está festejando, y... ¡Miren eso! El Maza aprovechó que Bad Boy se distrajo y le dio una tremenda patada, vean la repetición, ¡túmala! Justo en la boca del estómago, parece que el Maza quiere rematarlo, una tremenda patada giratoria, pero Bad Boy la bloqueó, ahora le aplica un Chocslam, el Maza no pensó que le iban a bloquear ese ataque, y ahora Bad Boy va a volver a intentar el Sharpshooter, si se voltea, ya estuvo que ganó, el Maza está demasiado cansado, vean cómo está sufriendo, es demasiada la presión, con demasiado el dolor, ¡y se rindió! ¡Se rindió! El ganador de esta pelea, por su misión, Bad Boy. Este chico tremendo, sorpresivamente bloqueó el ataque del Maza, veamos la repetición, justo cuando iba a aplicar la técnica, Bad Boy bloquea inmediatamente a Azel Chocslam, ahora el Maza va con Bad Boy, y le da la mano como buen perdedor, fue un gran co... ¡Eh! ¿Qué es esto? El Bad Boy tomó al Maza, y le dio un Slam, lo atascó en el suelo, este Bad Boy simplemente carece de actitud deportiva, eso fue una falta tremenda. Fue una pelea larga y llena de sorpresas la que acabamos de presentar, este Bad Boy nos demostró que simplemente no tiene quien lo pare, tal vez resulte ganador del campeonato nacional, el cual será el siguiente evento de la Dynastic Pro Wrestling, siga viendo nuestras siguientes ediciones, para presenciar la mejor lucha libre callejera del mundo, yo soy su amigo, Marty Esquejera, muchas gracias por vernos, hasta la próxima. Gracias.